Hola que tal mis queridísimos amigos que gran gusto poderles saludar este lunes inicio de semana 14 de febrero del año 2022 hoy día del amor y la amistad espero se la pase usted muy bien con sus seres queridos con sus familiares y comenzamos con la información tan importante del día de hoy mexicanos pues que creen día a día se hunde más la 4T y los familiares del propio López Obrador ya que anoche fue tendencia nuevamente el hijo mayor de López Obrador José Ramón López Beltrán porque supuestamente él estaba aclarando que trabaja en los Estados Unidos como abogado en una empresa y que él trabaja como abogado algo que pues no se le cree porque tampoco tiene permiso para trabajar como abogado en los Estados Unidos pero hoy un reportero valiente acudió a este domicilio en los Estados Unidos donde supuestamente se encuentra la empresa donde trabaja el hijo de López Obrador y que creen no hay absolutamente nada y aquí te lo cuento todo Beto Alfa Noticias y antes de continuar te recuerdo dale me gusta compártelo y suscríbete y como les estaba comentando mexicanos el día de hoy hace unas horas el periodista y conductor Edgar Muñoz de Telemundo en los Estados Unidos acude al domicilio en donde supuestamente está la empresa Kate Partners donde trabaja el hijo de López Obrador y que supuestamente de ahí es donde vive él y sus millones y este periodista cuenta que que no hay ninguna empresa llamada de esa forma en ese edificio y así día a día se exhiben más día a día caen más en sus mentiras se revuelcan más en el lodo porque esta es la nueva mafia del poder y aquí vamos a ver este gran video. Hola que tal amigos me encuentro en el domicilio que dio a conocer José Ramón López el hijo del presidente de México el lugar donde trabaja aquí en Houston me encuentro muy cerca del mall galería que es muy famoso y aquí en el domicilio 4400 de Posto Parkway él da esta razón social en la suite número 2250 fuimos hasta allá arriba vimos que no aparece como razón social en esa oficina como Kate Partners sino como Vaquero Strategy sin embargo muchas compañías sucede que a veces cambian de oficina y no le cambian de nombre el punto es que afuera no dice ni en el directorio que aparezca esta empresa como Kate Partners el punto es que llegamos preguntamos si existía la empresa como tal no nos lo quisieron confirmar pasaron algunas personas de aspecto latinas por la parte de atrás nos atendió un americano y los notamos un poco nerviosos yo les dejé mi razón social mi teléfono como encontrarme y al salir nos encontramos con una persona que me pareció hispana y le pregunté ¿tú trabajas aquí? me dijo sí le dije bueno yo soy Edgar Muñoz de Telemundo y al momento de darle la mano él también pero cuando escuchó Telemundo retiró la mano y se fue a meter le dije oye tú me acabas de decir que trabajas aquí y finalmente me dijo no es que vengo de visitante los vimos muy nerviosos pero el punto es el siguiente este algo raro está pasando ahí dentro están nerviosos no quieren dar información y reiterar que al parecer si es una oficina que dirige un empresario o alguien pero no sabemos si realmente corresponde al nombre de Kate Partners bueno mis amigos ahí está increíble labor de este periodista por tomarse el tiempo de ir a investigar donde supuestamente está en la empresa donde trabaja el hijo de López Obrador y la realidad es que no hay ninguna empresa con ese nombre en ese lugar estos señores huele muy mal nos quieren ver la cara de tontos a los mexicanos nos quieren mentir en la cara vil descaradamente la familia de López Obrador esta gente se hunde día con día en sus mentiras y López Obrador todavía diciendo hoy en la mañanera que es cierto que su hijo trabaja ahí son sinvergüenzos y descarados esta esta familia que hoy está en el poder la nueva mafia del poder bueno y usted que opina déjanos tu comentario aquí abajo ya sabes dale me gusta compártelo y suscríbete muchísimas gracias viva libertad hasta la próxima y suscríbete